Bueno, vamos a intercambiar los anillos ahora. Sé que es un poco diferente cuando estamos separados, pero si ambos de ustedes tienen los anillos, si tenemos, yo tengo el, bueno, a ver, aquí el anillo mío y aquí. Ok, muy bien, ok, a la misma vez, si ustedes pueden poner los anillos en su mano, en frente de todos. Ok, alright, listo? Muy bien, bueno, bueno, hemos intercambiado dos anillos, hemos oído algunas palabras de la pareja, hemos escuchado sus respuestas afirmativas que si se quieren casar. Ahora, la pronunciación. Es mi placer por la autoridad conferida a mí a través de las leyes del estado de Utah. Ahora, los declaro, Walden, Ammon, Barney y María del Rosario Aguilar Rodríguez, casados legal y legalmente. Ahora se pueden besar como voces desde lejos. Gracias. 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 Gracias.